Tras anunciar que el gobierno federal para el 2014 invertirá 30 millones de pesos adicionales al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en Puebla para alcanzar los 130 millones de pesos, la Secretaría de Educación Pública, Emilio Achuaifet Chemor, durante la entrega de apoyos de jóvenes en todo el Estado, reconoció las acciones del gobernador Rafael Moreno Valle en materia educativa. Queremos que nadie deje de estudiar por falta de recursos, y en este sentido entra precisamente este programa de becas PRONAP. Es una estrategia del gobierno federal y del gobierno del Estado que estamos invirtiendo juntos para que ustedes puedan seguir estudiando. No queremos que la falta de recursos sea un obstáculo a su crecimiento personal. Por su parte, el mandatario poblano detalló que para este siglo escolar 2013-2014, más de 17.000 estudiantes se verán beneficiados con un monto de 181.7 millones de pesos, de los cuales 85 millones son recursos estatales y 96.7 millones fueron aportados por el gobierno federal. Cabe destacar que 6.433 de estos apoyos corresponden a nuevas becas, las cuales representan un monto de 19.2 millones de pesos. Emilio Chafet puntualizó que la sociedad del conocimiento demanda cambios para que a los alumnos se adapten a las nuevas tecnologías, razón por la cual es de suma importancia adjudicar al equipo de cómputo a 3.500 alumnos poblanos destacados, ya que con esto se les permitirá acceder a lugares del conocimiento que complementan su vida escolar. Puebla, con su lema, el del gobernador, acciones que transforman, está haciendo muy bien las cosas en materia educativa. Está logrando, como yo digo, que aspiro a hacerlo a nivel nacional bajo la instrucción del presidente Peña Nieto, inundar a Puebla con educación. Yo también quiero que México se inunde con educación. En su oportunidad, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, subrayó que su gobierno está convencido de que la educación es la mejor inversión en el futuro y por ello se trabaja para superar el reto de cobertura en el nivel superior de educación en la entidad. Tras entregar con el titular de la SED Federal, Emilio Chafet Chemor, 3.500 computadores portátiles con un monto de 17.780.000 pesos a los alumnos de alto desempeño, el gobernador Rafael Moreno Valle se pronunció como un aliado incondicional de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Moreno Valle celebró la presencia del secretario de Educación en Puebla para testigar que el apoyo federal otorgado a la entidad es bien aplicado. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.